¡Al mundo! ¡Claro que sí! ¡Dale, Fata! ¡Dale! ¡Eso! Desde que existe la humanidad, en el mundo existe la risa Aunque haya viento y temporal, solo el humor cambiará tu clima Dando la vida dedicado al humor, este actor que es el gran Gustav Es tu inyección de alegría, el humor con él te vas a salvar Porque el humor salvará al mundo, llenando el corazón de alegría Para disfrutarlo día y noche, a carcajadas toda la vida Porque el humor salvará al mundo, y que la risa siempre esté presente Con alegría vivir la vida, para tener un mundo diferente Con la risa flor de piel, siempre alegría Y adelante, adelante siempre Con amor y alegría, como dice esta canción Desde que existe la humanidad ¡Fuerza, el aplauso! ¡Fuerza! ¡Bienvenido! ¡Brave, bravo! ¡Maravilloso! ¡No era necesario que trajeras tanto sexual para que la poco! Después es que nos conocemos hace tantos años. Y acá, tengo acá de amigo. Gonzarito, hicimos un DVD juntos. ¿Un DVD? Todo es posible, que se agotó en el movie, el segundo DVD. Ah, qué bien. Y a él también, que está en todos los canales. Y qué temón, el Fata. Notable. Muy bueno. Tenés una canción, qué cogote. Pero estoy súper conmovido. Y la historia es tremenda. A ver. Porque el Fata estaba de vacaciones en Italia. Es Fata, ¿eh? Sí, no está. Estaba hablando de Venecia, estaba en Venecia. Y de repente tengo un mensaje. Yo tengo el celular de él, pero no es que estamos en contacto. Y estaba viendo el oracaico italiano. Y me dice, estoy viendo el oracaico italiano, nada que ver, me gusta el uruguayo. Y yo le dije, pero en broma. Bueno, hace una canción, ya que tanto te gusta. Y a las horas me manda la maqueta de la canción. No. Estaba embolado en Italia, ¿no? No, Fata. Me fui al baño acá en Venecia. No. Y ya, la abuela maqueta ya, que es un cuarteto precioso. Qué va. Y después el muchacho de Coleon Art, que siganlo, que es arroba coleon.art, que utiliza el mismo software, me contó dos dedes con que se hacen los Simpsons. Para escucharme una cosa, para escucharte la canción y dijiste, tipo, Fata, estás enfermo, ¿qué te pasa? No, me puse a llorar. ¿En serio? Y claro, que un artista a otro artista le haga un homenaje así. Ahora, 30 años de trayectoria. Y no cumplí... Y recién estoy aprendiendo a caminar, porque soy un bebé. Eras muy chiquito. No, eras un niño. Arranqué a los 18. Entré a estudiar teatro, a Casa del Teatro, con Charminar y Restucia, a los 17. Que fue en marzo del 94. En agosto gané, ¿cómo es? El premio de Teatro Jóven, a Mejor Actor. Ahora, pero ya cuando arrancaste para ese lado de las artes y las actuaciones, ¿ya veías el humor como un camino o te fue sorprendiendo la vida? No, era una escuela que tenía mucha ascendencia sobre lo que era el humor, porque son los introductores del teatro del absurdo en Uruguay. Germinar y Restucia hacían Ionesco. De hecho, el bebé conoce a Ionesco en Europa. Hacían Beckett, el absurdo. Boris Vian, hicieron una versión de las sirvientas de Gené, que por primera vez actores vestidos de mujer en aquel tiempo, los 60, los 70, lo hacían. Y tenían una gran influencia. Y yo, en las improvisaciones, ya tenía como la beta rumbo a la comedia. Que ellos estimularon mucho. Yo creo que si no hubiese ido a esa escuela, no hubiese hecho este camino artístico. Porque todo el mundo te decía, no vayas a esa escuela. Porque era una escuela muy peligrosa, ¿verdad? Era una escuela muy revolucionaria. Decían, no te metas ahí. Y a mí, cuando empecé en el 6 nocturno a hacer algunas actuaciones, tenía un amigo, Daniel Chestak, que todavía actúa, que me dice, hay tres escuelas, vos tenés que ser actor. Y me recomendó escuelas. Me dice, esta es para vos, la de Charminara. Pero todo el mundo decía, cuidado. Es un relajo vivo eso. Porque son los revolucionarios, los gitanos del teatro. Y era una escuela maravillosa. ¿Y cuál de los personajes de los que creaste es el que te ha dado más trascendencia? Decir la verdad. Tendría que decir JJ Irusta, porque importa que sea Jocas Diego. JJ Irusta lo hice nueve temporadas. Hablando de fútbol en Radio Sports. Muy divertido, muy divertido. Y nunca tuve un problema. Hice grandes amigos y decía unos grandes disparates. A mí me apasiona el fútbol. Yo me crié en las canchas chicas. Yo siempre cuento una anécdota, soy hincha de Fénix, pero mi cultura se la debo a una biblioteca maravillosa que está en Lucas Oves y 19 abril. Ahí no te puedo creer. La biblioteca Aurelia Viera. Yo me colaba para ver a Juan Ramón en la B, cuando River ascendió, que era una belleza ese cuadro. Y después iba a la biblioteca y leía a Gogol, que fue un escritor ruso de comedia extraordinario, que tiene un cuento que se llama La nariz. Que es un tipo que se levanta y le afanaron la nariz. Le robaron la nariz al tipo. Y te la pusieron a vos, a vos. Y dije, me la pusieron a mí. Y sale a buscar y ve la nariz de un tipo que está manejando un coche antiguo. Pero, qué sé yo, JJ, Atirio Capanga. Hice más de 35 personajes en Sarandí durante 11 temporadas. ¿Y cómo buscas los personajes? Mirando a la gente. El actor es un observador. Y hay un ejercicio de guión, ¿no? Hay ejercicios fascinantes de guión. Si alguien está en un banco o en una plaza, hacer la biografía. ¿A quién espera? ¿De dónde viene? ¿Se puede decir cualquier cosa a través del humor? Yo creo que técnicamente uno se puede reír de todo. Pero creo que las grandes... Sé que vas a las... Tal vez a las grandes polémicas de lo políticamente correcto e incorrecto. Yo siempre sostengo... Sobre todo en Carnaval, ¿no? No, no sé lo Carnaval. No, pero en Carnaval siempre está muy bajo la lupa ahí. ¿Hasta dónde llegar? A mí me parece que en general... El humor político, el humor de la actualidad también. Lo que sostengo es que siempre lo artístico está sobre lo político. Que cuando hay una polémica así, el problema es artístico. No es en el contenido filosófico o político del hecho en sí. Me parece. Pero esto no es una ciencia exacta. Porque es algo insondable. Lo que hace reír a un ser humano. Yo me voy a morir sin saberlo. Vas intentándolo. Eso no es una ciencia exacta. Viste que ahora está la política mucho de la cancelación y uno tiene miedo a veces. ¿Por qué estás como ahí? ¿Vos estás pendiente de lo que opinan las redes? No, nunca tuve de eso. Mirá, hablando de la escuela de Restucci y Terminera, Restucci una vez me dijo, el qué es el cómo. Y lo que haces es cómo lo haces. Y me gusta una frase antigua de las abuelas que decía... Viste cuando alguien venía ahí medio vidrioso que decía, fulano viene con segundas intenciones. Yo creo en la primera intención. Mi primera intención es conmover a alguien, hacerlo reír. Y creo que eso se nota. Se nota. ¿Qué sentís cuando la gente... Punto. ¿Qué sentís cuando la gente se ríe? Que está todo el tiempo... A mí me conmueve. Así como me hicieron una canción y me puse a llorar, me conmueve que alguien me salude. Para mí sigue siendo un milagro. Yo vivo... Esto lo vivo, por más que cumpla 30 años, con total inocencia. ¿Viste salir que alguien te pide una foto? No sé. Me salgo una foto y digo, ¡Fua! Yo que arranqué en los boliches allá, Anderground, en los 90, que había tres a las cuatro de la mañana en una mesa y salía a hacer reír. Y ahora teatro de verano, estadio centenario, digo... Te lo digo y me emociona entrar y que la gente te abrace, te salude. Sigue siendo un milagro estar en un programa de televisión, que es divino, agradecer lo que parece obvio, venir a este mundo. ¿Viste, Diego? Todo lo que te dije hoy, el espíritu positivo de la vida. Como futbolero que es, porque él ya lo reconoció, es gran futbolero, haber estado en el Mundial de Qatar representando a la selección uruguaya, como te tocó, también seguramente tiene que haber sido fuerte para vos. Bueno, también me puse a llorar. No hay una escuela de... Me puse a llorar, al fin y al cabo. Claro, pero te emocionás, yo. Estás muy emocional. ¿De qué signo sos, Gustavo? Yo soy Tauro. Me gusta comer, me gusta dormir. La buena vida. Me gusta hacer el amor y me gusta vivir. Y no dar la salud. ¿Y a quién no también? ¿Qué vivo que no? Bueno, pero viste que hay gente, no sé, que no es... Catherine Hepburn, no sé si era Audrey Hepburn, o Catherine Hepburn, que decía, usted tiene dos chances, aferrarse a la vida, abrazar la vida o rechazarla. Yo la abrazo. Bueno, pero pará, porque eso está bueno decirlo, pero ¿qué te pasa cuando se apagan las luces y el cómico queda solo? Yo tengo que, mirá, vivir sin estridencias, en paz, sin sobresaltos, en máxima plenitud. ¿Y qué te pone de mal humor? Sos de Tauro, no mientas. Soy de Tauro, me pone... ¿Con quién? Porfiado, porfiado, como mirá. No, he aprendido, no soy tan porfiado. Soy obsesivo, sí. ¿Con qué? No, y bueno, cuando hago la... Ahora que voy a hacer la última función del Teatro Venano, la hago mil veces y llego tres, cuatro horas antes. Oh, claro. Y chequeo todos los focos que pegan del mismo lugar y el sonidista que hace mil años que me conoce me dice, sos insoportable de lo profesional. Pero bueno, para mí es el secreto. Eso que se llama disciplina, que a veces es una palabra que han tomado otros estamentos y la llenan de un contenido riguroso... O negativo. Y negativo, ese es precioso. Y en tu día a día, ¿qué cosas te divierten? ¿Cómo, cómo, qué haces? Me divierte mi gato, negrito. Me gusta mucho el arte de la contemplación. Mirar por la ventana y tomar un café. Y después el momento detectivesco de, no sé, de contemplar arte y ver una película y ver quién hizo el vestuario y a ver en qué película estuvo y qué película fue y quiénes trabajaron. ¿Llorás también con las películas? Sí, me encanta. Me río, lloro. ¿Quién te hace reír, Gustavo? Mirá, me hacen reír mis amigos. Después siempre rescato a los artistas uruguayos. No me gusta eso de la cercanía uruguaya que le preguntan a un uruguayo qué artista te gusta. Y yo, me gusta un actor sueco que se llama... Y nadie lo conoce y para hacerse el esnobe, me gusta todo aquel que se para como vos en un escenario hacer reír tiene mi apoyo, mi estímulo, ¿viste? No me gusta esa cosa de pequeña comarca que dicen... Ay, no, y estoy haciendo una obra para que vayan a un trece. Ay, no me gusta, quiero la popularidad. No, loco. No, los actores... La luz. Para los actores que dicen no, yo no miro televisión. Ah, no, no. No, el que viene la foto dice yo no miro televisión, ¿me podés sacar una foto con vos? Y te muero... Ah, el humor cambiará el mundo. El humor salvará el mundo. Salvará el mundo. Sí, señor. ¿Cómo surgió? ¿Y cuándo surgió? En los noventa... Hay una frase de Dottoyesky que se llama La belleza salvará el mundo. Vos también están... No pará de nombrar a... Bueno, ahí está todo. Es un tipo leído. Es un tipo leído. No solo el Fobal. No solo el Fobal, Diego. De hecho, yo recomiendo un libro de fútbol que es extraordinario que la gente de teatro tendría que leer. Dante Panseri era un gran periodista argentino de fútbol que tiene un libro maravilloso que se llama Fútbol, la dinámica de lo impensado. Es verdad. Que aplicado al arte, a la comedia, al humor, a lo teatral, es la metáfora de la vida. Pero yendo a tu pregunta... Oliendo la frase. Querido Jocas Diego. En la revista Gente sacaba una enciclopedia del rock and roll en los 90, que era preciosa, y en la etapa salía un artista, un rockero, y en una sale Papo y el titular es La música salvará el mundo. Y yo dije, ¿y por qué no el humor salvará el mundo? Claro. Que el humor modifica el alma del ser humano. Y ahí empecé y bueno, hay adeptos. Hablando de músicos, ¿estás en el videoclip de Jorge Názar en el último? Sí, preciosa experiencia. Sí, se grabó en el club de bocha Nueva Palmira. Porque a mí me gusta mucho la bocha porque mi tío fue campeón de bocha de la Copa del Día con el glorioso Club Pilar Costa. Entonces, le propuse a Názar la historia de un tipo que fue una gloria de la bocha y queda el comando del club porque ya, como dice Jaime, no hay reenganche en la vida. Y ahí lo ves y se enamora. Se enamora y pierde, pero prefiere vivir la experiencia del amor. Y ahí está un... Y bueno, tuvo mucha repercusión esto también. Hace tiempo había hecho uno para 11 tiros que hice 11 personajes. Cinco personajes en la sala de Cita Rosa. Tengo un gran vínculo con la gente del rock y de la música en general. Gustav, contanos del espectáculo que vas a estar presentando en el Teatro de Verano. Bueno, participo a mi fiesta de cumpleaños que son 30 años de trayectoria como actor. Es el cuarto Teatro de Verano. El primero lo hice en el año 2010. Después hice en el año 2020, 2021. ¿Y tuviste chucho cuando dijiste que va a ser el Teatro de Verano? Mirá, yo hice un proceso de investigación porque, claro, nadie había hecho un Teatro de Verano solo. Y hay un gran artista llamado Eduardo de Pauli que yendo al Estadio Centenario en los años 30 y quedó borrado por la cultura oficial. Lo que pasa con el humor, ¿no? Así como Roberto Barri también en el círculo pseudo-intelectual lo ha borrado por peligroso. Es un tipo que murió antes de los 40 años y está el registro fotográfico que yendo al Estadio Centenario. No en formato monólogo, sino era un gran artista que hacía varios personajes en radio y llenó con los campeones de los Juegos Olímpicos y del Mundial y hizo un partido de fútbol. Fue en el año 36, 38. Había salido en Palán, Palán y murió de un paro cardíaco a los 30 y pico. Eduardo de Pauli. Y está el registro de la época y en ese proceso de investigación... Hasta tocó una orquesta de tango, Pichuco, hizo un evento. Pero hasta el momento nadie se había presentado solo, sin nada. Porque yo cuando le hice me decía ¿llevas una orquesta? Le digo, no. Hay un ballet, hay bailarinas. Le digo, no, no. Es un actor, un monologuista con las herramientas actorales actuando dos horas. Y bueno, después se hizo carne y bueno, hizo el sodre. ¿Qué sé yo? El Estadio Centenario. ¿Y esto cuándo va a ser? ¿El Teatro Verónica? Esto es el 8 de noviembre y ya está más de la mitad Platea Baja está toda agotada. Los dos centrales de Platea Alta también están agotados y las últimas entradas entran ya en la web de Ticantel o van a Hábitat o Repagos y me acompañan que los he acompañado toda la vida que me acompañen en estos 30 años que voy a hacer. ¿Es un repaso de los 30 años? Es la última función de la dimensión de la felicidad que es un espectáculo que narra la historia de un niño salvaje del Paso Molino que era vecino mío y todo transcurre cinematográficamente adentro del famoso cine Copacabana que era un cine de barrio maravilloso magistral donde recibí toda la cultura pop y esos niños asoman a lo prohibido en un espectáculo que la gente se mata a la risa y también termina emocionándose con una escenografía de un gran pintor llamado Jorge Faruelo que va pintando lo que va pasando en un formato rock con pantallas gigantes etcétera invitamos a todos bueno la verdad si señora apúrense porque bueno quedan las últimas entradas gracias muchas gracias a todos gracias el humor salvará el mundo jamás lo olviden pausa y ya venimos